Fija tu vista en las nubes Concentra el rostro de Dios Tu pensamiento te une Sincero y puro al Señor Cuéntale de tus congojas Dile lo que tú has sufrido Y que a su seno has venido Para pedirle perdón Que te convierta el agua en vino Siempre recé por tu salud Y que te muestre el camino Que un día cruzo Jesús Gracias te doy yo Dios mío Te la doy de corazón Por hacerme positivo Siempre sincero al Señor Fija tu vista en las nubes Concentra el rostro de Dios A tu pensamiento te une Sincero y puro al Señor Fija tu vista en las nubes Concentra el rostro de Dios Concentra el rostro de Dios Tu pensamiento te une Sincero y puro al Señor Te ruego con fervor Que bendigas tú el amor Que llevo en el corazón Y el cuerpo entero Se lo pido gran Señor De mil de felicidad Y que el mundo tenga paz En oración Fija tu vista en las nubes Concentra el rostro de Dios A tu pensamiento te une Sincero y puro al Señor Fija tu vista en las nubes Concentra el rostro de Dios A tu pensamiento te une Sincero y puro al Señor Bendice con tu virtud Los que van o han de venir Solo eso gran Señor Solo eso quiero También te quiero pedir Con respeto, devoción Recibas con tu amor Al mundo entero ¡Túmbado, túmbado! ¡Túmbado, túmbado!